Bueno, nosotros estamos organizando el motoencuentro, nuevamente el décimo motoencuentro en San Carlos Sur. Estamos con un grupo de chicos que va a arrancar el viernes 14 de junio. Va a haber bandas en vivo, el viernes dos bandas locales, Los Nietos de la Hoguera y Reina Iris. Son dos bandas locales que van a tocar el viernes a la noche. Y, bueno, invitando a toda la gente de la zona que se quiera enganchar en el motoencuentro, estamos en la organización con los chicos. Es un evento muy importante, muy esperado por todos aquellos que gustan de esta actividad. No solamente de San Carlos, sino también de toda la zona y de provincias vecinas, ¿no? Sí, en más, el domingo nos estuvo llamando una persona de Uruguay. A mí me llamaron de Buenos Aires, que se están organizando para venir, averiguando cómo es, si, digamos, hay hoteles, si vienen muchos a parar en el motoencuentro. Bueno, gente de toda la zona invitada. Bien. ¿Cómo se van a organizar con las actividades día por día? Aparte, bueno, de lo que adelantamos recién, ¿no? Sí. Bueno, el viernes, como dijimos, las dos van de San Carlos. Y después el sábado, por la tarde, tipo 5 de la tarde o menos, va a ser el show Gamusa. Que el año pasado no se pudo hacer porque se le rompió la moto y después, bueno, quedó pendiente. Bueno, vuelve este año para hacer el show que quedó pendiente del año pasado. ¿Esto se va a hacer en la plaza? El año pasado, bueno, había quedado pendiente. ¿Se va a hacer una caravana como los tienen acostumbrados? Sí. Durante el día va a estar, invitamos a la gente que concurra. Va a haber unas posiciones de moto, puestos de ventas, artesanías. Y bueno, después de 16.30 horas arranca la caravana de San Carlos Sur, viniendo por San Martín hasta 9 de julio. Doblamos hasta Sarmiento, Sarmiento a Presidente Perón. De Presidente Perón volvemos a San Martín hasta Lorenzo Novero. Lorenzo Novero se dobla hasta calle Rivadavia y ahí se termina la plaza donde va a estar el show de Gamusa. ¿Qué tiene de particular este show? ¿Por qué atrae tanto a la gente que gusta de las motos? Y tiene lo que es muy conocido el muchacho. Hacen muy lindos shows en la Croacia. Hacen tirawili, tienen una moto grande, hasta 5 o 6 personas en una moto. Y sería mucho show de la Croacia que por ahí a uno le gustaría verlos hacer en la plaza. Bueno, estaban contándome que en este momento Gamusa no está en el país pero ha prometido la presencia, ¿no? Sí, sí. Él se fue al MotoGP. Creería que se corrió en España, que iba a estar en España, pero para la fecha nos confirmó que él estaba y le gustaría venir a cumplir con la gente que quedó pendiente del año pasado. Bueno, este evento también tiene una cuestión de solidaridad porque todo lo recaudado que ustedes van a tener en esa oportunidad va a ser destinado a instituciones, ¿no? Sí. El valor de la entrada para la gente local y de la zona que quiera ir va a ser un alimento no precedero y, si no, 10 pesos, que va a ser destinado al comedor de la Escuela 2040 y a la Escuela de San Carlos Norte, el comedor. Eso va a ser destinado a los alimentos no precedero que se junten en todo el fin de semana. Bien. ¿Se va a realizar en el mismo lugar que el año pasado? Sí, en el Club Ciclista. Se va a realizar como todos los años que se viene realizando hasta el momento. Y, bueno, esperando la concurrencia de la gente de San Carlos y de la zona.